Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer este video respondiendo a una serie de comentarios que generalmente siempre me escriben o protestantes o personas ateas. Yo generalmente no les doy el gusto de responder a este tipo de comentario, pero esta vez lo voy a hacer. Porque como les digo, el comentario es reiterativo. Por ejemplo, cuando hablo sobre algún pastor, obviamente con sus prácticas de estafar y de robar a la gente, generalmente a la gente más pobre, siempre recibo este mismo comentario. Me dicen, ¿cuándo vas a hablar de los curas pedófilos? Eso me lo dicen a cada rato. En este momento te voy a dar el gusto, como dije, generalmente no suelo prestarle atención a estos comentarios malintencionados, pero lo voy a hacer. Generalmente para ti, protestante o personas que odias a la iglesia católica, la verdadera iglesia de Jesucristo. Yo te voy a decir lo siguiente. Hay veces que las personas creen que nosotros, los cristianos católicos, aprobamos estos hechos aberrantes, estas cosas tan tristes, estas cosas tan graves que han ocurrido dentro del seno de la iglesia católica. Yo creo que ellos piensan que uno o se hace de la vista gorda o que pues simplemente lo avala o lo aprueba. Y creo que estás completamente equivocado a ti que te la pasas haciendo este tipo de comentario. Eso es algo doloroso. Eso es algo horrible. Eso es algo que es muy triste, pero eso no es la iglesia. Ese mal, ese hecho tan diabólico no representa a los sacerdotes piadosos, santos, entregados, que son la mayoría de la iglesia católica. Y quiero decirte esto también, porque tristemente este mal no es un hecho aislado que ocurre solamente dentro de la iglesia católica. Te podría enumerar la cantidad de congregaciones y sectas protestantes que tristemente también están involucradas en este terrible mal, en este, como digo, actos aberrantes. No sé cómo nombrarlo porque es que algo tan horrible no tiene nombre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo les digo todo esto y por qué quiero hacer este video? Primero, para que pues entiendan que esto es un dolor y que esto es algo horrible y que ni lo avalamos ni lo escondemos. De hecho, el propio Papa Francisco decretó lo que llamamos tolerancia cero. ¿Ok? Al medio sospecha de algún caso ya debe ser investigado, ya debe ser entregado a las autoridades policiales para que investiguen. ¿Ok? Así que no nos callamos, no nos callamos y no quieras atacar a la iglesia con ese terrible mal porque te digo que, pues tristemente, está en toda la sociedad. ¿Ok? De hecho, las estadísticas hablan que tristemente, pues los niños que sufren de estos abusos, el porcentaje más alto viene inclusive de su propia familia. Tú que pues quizás criticas eso acá en los comentarios, probablemente puedes tener un familiar muy cercano que sea un aberrado porque eso es lo que hablan las estadísticas. Entonces, si tú me vas a querer atacar a mí o a la iglesia escribiendo eso o generalizando eso, estás muy equivocado. Estás totalmente equivocado. Si con eso vas a pretender hacerme daño a mí o a la iglesia. Porque es que yo estoy en la iglesia no por los sacerdotes, que como dije, la gran mayoría son hombres santos, santos entregados a Dios, a la iglesia, al servicio. Yo estoy en la iglesia por Jesucristo, porque esta fue la iglesia que él nos dejó con sus imperfecciones. Es la iglesia cristiana, primitiva. Y cuando yo veo estos actos bochornosos, me duele el corazón. Pero oro por esa persona. Oro porque el Señor tenga misericordia de esa persona y obviamente pues conforte a las víctimas y a su familia. Pero por supuesto que reciba su castigo. Pero también algo que es muy triste y también es culpa de estas personas que pues malintencionadamente siempre quieren venir y generalizar. ¿Verdad? Yo sigo a un sacerdote que se llama SM Danny, pues es un youtuber muy famoso acá en YouTube, un sacerdote. Y pues este sacerdote ha mostrado los comentarios que recibe. Y generalmente todos son comentarios con ese tema. Es una cruz que tienen que llevar tristemente todos los sacerdotes que lo señalan por lo mismo. Cuando yo personalmente conozco a cantidad de sacerdotes y todos son sacerdotes buenos, todos son sacerdotes trabajadores, todos son sacerdotes piadosos, sacerdotes que se le ve el amor hacia Dios, que cuando hablas con ellos irradian esa paz que solamente proviene de Dios. ¿Ok? Entonces no me vengas a mí, como digo, a querer insultar y a decir que si voy a hablar o no voy a hablar. ¿Ok? El sacerdote que comesta estos actos, que la justicia se encargue de la justicia de esta tierra y estoy seguro que de la justicia divina tampoco se va a escapar. ¿Ok? Pero hay un dicho por allí que dicen que los sacerdotes son como los aviones. ¿Ok? Hay miles de aviones, pero cuando cae uno, ahí todo el mundo va a hablar de él. Ahí todo el mundo habla de ese accidente, de ese avión. Así ocurre con los sacerdotes. Hay millones de sacerdotes haciendo obras de caridad, llevando el evangelio por el mundo, acompañando a un enfermo, acompañando a un moribundo, acompañando en catástrofes, acompañando en alegrías, acompañando en tristeza, por todo el mundo, por todo el mundo. Pero caen y ya, como aves de rapiña, todos caen encima, no solamente de ese sacerdote en desgracia, ¿Ok? Sino de todos. Pero obviamente nosotros que conocemos sobre la palabra, conocemos sobre la iglesia católica, ¿Ok? Sabemos que el enemigo es que está detrás de todo esto. ¿Ok? Detrás de todos estos ataques y detrás de todas estas cosas horribles que suceden. Pero sabemos que el Señor jamás, en su infinita misericordia, va a dejar que su iglesia caiga. Jamás. ¿Ok? Ni los poderes del infierno podrán contra ella. Así que, pues, ya te di el gusto. Querías que hablaras de este tema. Lo hablo. ¿Ok? Y obviamente apoyo a mi iglesia, apoyo a los sacerdotes, apoyo a todas las personas que trabajan y evangelizan y llevan la palabra de Dios en su santa y única iglesia católica. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao. Chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.